Ingeniero Galarza, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias Primera Emisión. Alberto Franco los saluda desde Guayaquil. Un cordial saludo, estimado Alberto, un cordial saludo para Guayaquil y el Ecuador entero. Muchas gracias, ingeniero. En los medios se ha conocido que no hubieron acuerdos en la reunión de los alcaldes con el presidente, pero ¿algo tiene que haber habido de positivo o definitivamente no hubo nada? Yo tengo que señalar que las autoridades, tanto alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas y gobernadores y gobernadoras, hemos recibido de parte del señor presidente de la República, del ministro de Gobierno, del ministro del Interior, del ministro de Defensa, una información clara y precisa de lo que significa la inseguridad ciudadana en los actuales momentos en todo el territorio nacional. El gobierno ha señalado con claridad cuál es su responsabilidad y cuál es la nuestra, hemos señalado desde el gobierno municipal. ¿Cuáles son los compromisos que hace el gobierno y los que vamos a hacer nosotros como alcaldes y alcaldesas en el territorio? Porque esta guerra, la que ha llamado el presidente al enemigo en común, el enemigo actual del pueblo ecuatoriano es el narcotráfico. Y este es un tema que se lo deben enfrentar todos con una visión de mediano y de largo plazo. Así que yo califico como presidente de AME por el nivel de expresión, de manifestación de los alcaldes y alcaldesas bastante positivo y que claro, es un tema que no va a ser un tema sencillo, que no va a ser en un corto plazo, que esto va a demandar de una lucha sistemática, sincronizada, cumpliendo cada quien las funciones que nos corresponden. Entonces, definitivamente sí hubieron cosas positivas, no la información que difundieron algunos personajes que concurrieron a la reunión, indicando que no hubo nada. ¿A qué acuerdos, qué propuso AME dentro de este aspecto? Bueno, nosotros antes de la reunión tuvimos varias reuniones de Zoom con los alcaldes y alcaldesas del Ecuador. Y no fuimos solo a escuchar, sino que fuimos llevando también una propuesta, un planteamiento. De modo que los alcaldes y alcaldesas nos hemos comprometido en primer lugar a actualizar, y los que no, a crear el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, donde deben formar parte la Policía Nacional, la Administración de Justicia, la Fiscalía, las demás instituciones y la sociedad civil, el sector económico productivo, la organización barrial, desde el territorio. Es decir, vamos a poner en funcionamiento este Consejo de Seguridad Ciudadana y desde lo local implementar esta política pública, ajustarnos al Plan de Seguridad Nacional y comprometer recursos, determinar con claridad los roles y funciones que cada institución, que cada autoridad va a cumplir, de modo que podamos enfrentear. Y no solamente, estimado Alberto, a las consecuencias. Es decir, no solamente apoyar, como lo hemos venido haciendo, con cámaras de videovigilancia, con patrulleros, camionetas, combustibles, alimentos, logística, no, sino que vamos a comprometernos como municipios a trabajar en el tema de las causas, cómo mitigar P&P, promoción y prevención de estos flagelos de inseguridad. Por ejemplo, vamos a habilitar un sistema de campañas en el territorio con gestores sociales, con promotores sociales, para que los jóvenes, los adolescentes, los niños, encuentren en proyectos que lleve a cabo el municipio, el Consejo Provincial, alternativas para ocupar el tiempo libre. Nos damos cuenta con claridad que el consumo y esas tablas de consumo de aprobadas y en vigencia para el consumo de drogas, sí, está generando serios problemas a las familias ecuatorianas. La falta de empleo, la falta de oportunidades. De modo que nosotros entendemos con claridad que este costo de enfrentar la inseguridad ciudadana, más jueces, más fiscales, más policías, más guías penitenciarios, más pabellones en los centros de rehabilitación, son demasiado importantes, son recursos que se dejan de hacer posiblemente agua potable, alcantarillado, vías, carreteras, apoyo al sector económico productivo, la reactivación económica. De modo que este es un trabajo conjunto. El gobierno nacional tiene su competencia y los gobiernos locales la nuestra. Entonces, van a poner en práctica aquella disposición que existe en el COTAC de que los municipios lleven adelante la coordinación del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal. Esto implica que ustedes van a asumir cierto nivel de responsabilidades, no en el control ni en el cuidado de la seguridad pública, pero sí en generar las condiciones de seguridad y en generar las condiciones para evitar que la violencia y el narcotráfico se expanda. Esto va a necesitar recursos. ¿Van a recibirlos del Estado o los van a disponer de los que ustedes tienen al momento? Bueno, en primer lugar, nosotros fuimos con una propuesta y también con exhortos. Un exhorto a la Asamblea Nacional para que trate esas leyes que están represadas, que están en el congelador, sí, y que no han sido debatidas por razones que el pueblo ecuatoriano ya los conoce. Hemos llevado un exhorto a la Administración de Justicia y, por supuesto, también al Gobierno Nacional para que prepare y contrate lo antes posible a los efectivos policiales, a más soldados ecuatorianos que doten de equipamiento técnico especializado, como chalecos, como camionetas blindadas, y nosotros como municipios hacer lo que nos corresponde. Por ejemplo, si nosotros invertimos en iluminación, en limpieza de los predios, a través de la aplicación de ordenanzas donde hacen de las suyas estas bandas de delincuentes, si nosotros construimos infraestructura deportiva, si nosotros creamos planes y programas de formación de emprendedores, espacios para música, arte, danza, teatro, si le damos estas opciones a nuestros jóvenes, a nuestros niños, adolescentes, estamos contribuyendo de manera indirecta en este PIP de promoción y precaución en contra de la inseguridad ciudadana. ¿Usted, como presidente de AME, piensa de que los municipios sí tienen obligación de incursionar de una o de otra manera dentro del problema de la inseguridad que vivimos en las diferentes ciudades del país? La Constitución determina que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de darle a la ciudadanía las condiciones adecuadas de una convivencia pacífica, la paz social. Y los municipios somos parte del Estado ecuatoriano, por lo tanto, somos parte de la solución. Va a depender siempre del punto de vista con el que vean las autoridades. Si un alcalde o alcaldesa, un prefecto o prefecta dice esta no es mi competencia que lo resuelva el gobierno nacional, no le está dando la espalda al presidente o al gobierno, le está dando la espalda al pueblo ecuatoriano. Así que uno escoge al final del día de qué lado quiere estar, del lado del problema o del lado de la solución. Este no es un llamado del presidente, este es un llamado de la nación. Y yo creo que de manera aislada no vamos a encontrar soluciones. Esto es un tema de todos como sociedad. Definitivamente. ¿Y cuáles son las primeras acciones que piensan emprender a partir de la puesta en operación de los consejos de seguridad ciudadana? En primer lugar, territorializar, poner en blanco y negro los problemas álgidos. ¿Cuáles son las causas para que en nuestras ciudades? Porque, Alberto, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo la inseguridad en una ciudad amazónica, en una ciudad de la sierra, como una ciudad de la costa. No es lo mismo contribuir con este tema. Un municipio grande que tiene más recursos, que tiene recursos propios, que un municipio pequeño. Pero todos, dentro de sus posibilidades y respondiendo a su realidad, podemos contribuir. Por ejemplo, nosotros tenemos la competencia del control y el uso del suelo. Si desde el territorio, la sociedad, la policía, los vecinos, están demostrando que en un predio, que en una vivienda, están traficando droga, que están haciendo trata de personas, que están dando espacios para la prostitución clandestina, pues los municipios tenemos la obligación de intervenir. El SDI tiene también la obligación de intervenir pidiéndole el RUG y que cumpla con los requisitos que demandan una actividad. Y esas actividades ilícitas, ¿sí? Esas actividades ilícitas pueden ser entonces controladas desde el territorio, desde el gobierno municipal. Si los municipios, por ejemplo, invertimos en cámaras de videovigilancia, si dotamos de alumbrado público en aquellas calles, en aquellos barrios de extensión urbana o periféricos, estamos contribuyendo con la seguridad. Lo que quiero dejar claro, que ya el crimen organizado es un tema que por más voluntad y recursos que tengamos, resulta imposible, porque no tenemos el personal especializado. Yo por eso he señalado como en épocas de guerra, los soldados están en primera línea de frontera, defendiendo la edad territorial. Y desde la sociedad civil, apoyamos con bitoallas, alimentos, con lo que está a nuestro alcance. Así es como tenemos que trabajar de ahora en adelante para evitar que nuestros hijos vivan lo que han vivido en Colombia, en Perú, y que esto no lo pueden resolver las futuras generaciones. Ahí está el problema y todos tenemos que poner nuestro contingente para hacerle frente a esta delincuencia común, organizada, que está acechando con las familias ecuatorianas. Para terminar, señor alcalde, en su ciudad, en Morón, en su provincia, en el oriente, la situación de la inseguridad está en los mismos niveles que está en Guayaquil, básicamente en Guayaquil, la violencia, los ataques, o allá está dándose más bien es el paso y la compra que hace el narcotráfico de gente, de personas, de funcionarios de la autoridad, etcétera. ¿Cómo está moviéndose allá el tema? Esto es un tema de percepción y también una realidad. Comparado con lo que viven las ciudades de la provincia de Guayas, es distante. Sin embargo, pues existen brotes de inseguridad, de delincuencia común, el consumo exagerado de drogas y alcohol, el microtráfico es latente. Por eso es que el gobierno municipal del Cantón Morona, dentro de sus posibilidades, ha invertido o invertimos 400 mil dólares dotando de 42 cámaras de videovigilancia con alta gama, con capacidad para reconocimiento facial a 400 metros, botones de pánico, bocinas, pantallas touch integrados al ECO 911. Hoy estamos preparando una reforma para construir un UPC en la salida Macas-Guamote-Riubaba porque esa es la puerta de escape de los delincuentes. Vamos a dotar también dentro de lo que podamos caminetas y motocicletas. Pues nos toca. Si el gobierno nacional no tiene la capacidad suficiente para atender todo este problema a nivel nacional, no es que nos obliga, pero ya depende de cada realidad y el enfoque que le da cada consejo municipal. De nuestra parte, hay un compromiso como municipio en atacar no solo las consecuencias, los impactos, los efectos, sino también las causas a través de campañas de prevención. Y a nivel nacional, la invitación está a cumplir con la conformación de ese Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal donde desde lo local podamos trabajar en dar alternativas a nuestros jóvenes, que dicho sea de paso, son los que están enredados en este tipo de problemas y que finalmente ofrendan sus vidas por meterse en este tipo de bandas criminales. Claro. Señor alcalde, ha sido muy claro en su exposición, nos da una luz de esperanza de saber de que desde los municipios también se va a enfrentar el problema, pero ya con otra visión y con otro tipo de unidad. Muchas gracias y estaremos nuevamente con usted conforme las cuestiones avancen. Gracias. Y también, Alberto, decir que el Ecuador tiene futuro y depende de lo que hagamos juntos de ahora en adelante, gobiernos locales, asamblea nacional, gobierno nacional y la sociedad civil. No hay otra, no tenemos otra alternativa como pasó en el COVID. Ahora tenemos que todos enfrentar a este enemigo en común que tiene el Ecuador que se llama narcotráfico, donde también está vinculada la narcopolítica. Definitivamente, si no nos unimos, perdemos. Gracias, señor alcalde. Estuvo con nosotros el ingeniero Franklin Galarza, alcalde de Morona, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con las novedades del encuentro del día de ayer con el presidente de la República en torno al grave problema de narcotráfico y violencia que vive nuestro país. Continuamos luego de los siguientes mensajes. Gracias.